La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor en Hablemos TV. La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor. La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor. La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia presenta al pastor Fernando Azor. Te saludamos en el amor de Cristo. Un abrazo fuerte desde los estudios de CTNI para todo aquel que está conectado en esta preciosa hora del Señor. El pastor Fernando Azor te habla. La Iglesia Jesucristo Rey de la Familia ubicada en la calle 3SO-118, una de nuestras iglesias. Y nosotros le enviamos saludos de parte de nuestro conglomerado, de parte de nuestra iglesia, de parte de la Junta. Saludamos todos los pastores de nuestro movimiento en República Dominicana, en Ecuador, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, específicamente en New Jersey y Delaware. Así que saludos de parte de nuestro equipo de trabajo. Así que estamos listos. El tiempo tenemos que aprovecharlo hoy porque hoy traemos una palabra profética sobre tu corazón y queremos que tú permita que el espíritu fluya sobre tu vida de una manera sobrenatural. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a los panelistas que están acompañándonos. Hoy me siento bien diferente. Siento que el Padre una vez más se va a manifestar en cada uno de nosotros. Amén. 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 Bendiciones. Espero que estén teniendo una tarde bendecida. Amén. Muchas bendiciones. Esperamos en Dios que esta palabra imparte su corazón de una manera especial. Siento una presencia de Dios bien bonita y la quiero aprovechar. Saludos a la gente que está conectada aquí en Instagram, que también estamos en vivo y queremos saludarle en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el grupo que viene de orar a las tres de la tarde, la hora nona, también le saludamos, que siempre están ahí peleando la buena batalla de la fe. Hay una base bíblica, hay una base bíblica que dice en segunda de Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la más segura? Hay muchas palabras proféticas y todos queremos una palabra profética. Pero ¿cuál de esas palabras profética es la más segura? El apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1.19 dice, también, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Pedro dice, hay muchas, muchas palabras proféticas, muchas, y la gente quiere una palabra profética. Pero Pedro dice, hay una que es, tenemos también la palabra profética, no dice la palabra profética segura, dice la palabra profética más segura. Todas son segura, todas son seguras, pero Pedro dice, hay una que es la más segura, chama, la más segura de todas. Y de esas nosotros, esas queremos enviártela a tu casa. Esta tarde queremos enviarla, ve, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Pedro dice, es bueno que tú estés atento a ella. Tú hagas bien. No, pero mira cómo está la gente, cómo está la iglesia. No, no, olvídate de la gente, olvídate de la iglesia. Tú haces bien estar atento a ella, porque ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Y dónde va a salir? En vuestros corazones. Hablaremos hoy en Hablemos TV, profetizando lo que Dios dijo. Hoy no nos vamos por la ciencia del Espíritu, sino nos vamos por la revelación del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la más segura. Llámate a alguien y dile prepárate, llámalo por teléfono y dile conéctate, porque vamos a hablar de la palabra profética más segura. Muchachas, en el día de hoy, la dinámica consiste precisamente en que estamos conectados en el Espíritu y ustedes traen cada una siete minutos de impartición profética a alguien, a una empresa, a un sector, a una persona, a alguien. Comencemos con Rosa. Amén. Bendiciones. Pastor, puede estar leyendo en Primera de Reyes 19, versículo 7. Dice, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Y esa lección es bien conocida. Si nosotros no vamos al contratexto, Pastor, vemos allí que, dice que, está hablando de Elía, que Elía se fue al desierto un día de camino. Y vemos que, dice, que se sentó debajo de un enebro. Y que allí, ese es el versículo 4, que allí él se sentó y deseó morirse. Porque vemos que él venía corriendo a la Jezabel. Entonces, vemos que aquí, dice que él le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues, ¿acaso soy yo mejor que mi padre? Entonces, vemos que en el versículo 7, dice, el ángel ya lo había tocado. Dice, porque se sentó, se echó a morir. Entonces, vemos que él se echa a morir, pero el ángel por segunda vez vuelve ante él y lo toca. Le dice, levántate. Lo tocó, le dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Y hoy, pastor, yo creo que hoy hay gente que está pasando por el desierto que cuando vemos la palabra desierto, es la palabra misbar, que significa lenguaje. Y vemos allí a Elía, un hombre de Dios que estaba acostumbrado a ver fuego, a ver prodigios y señales. Un hombre corriendo. Y es normal que en medio de la persecución, tú te echas con lo que dice el versículo más adelante, que él se fue para salvar su vida. Entonces, vemos que él se fue para salvar su vida, pero se sentó debajo de ese negro y se echó a morir. El ángel de Jehová, Dios tiene que enviar a su ángel para tocarlo por segunda vez, porque la primera vez no le funcionó. Dios lo envía por segunda vez, lo toca, le dice, mira, aquí tiene de comer, levántate, porque largo camino te resta. Vemos que dentro del desierto, él quiere echarse a morir. Cuando vamos al desierto, como dijo ahorita la palabra misbar, que significa lenguaje, Elía, el hombre de Dios, que tenía un lenguaje diferente en medio del desierto, en medio de la persecución, en medio de la situación, cambió su lenguaje. Aleluya. Cambió su lenguaje. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos pasando por situaciones, cambiamos nuestro lenguaje, empezamos a hablar negativamente, empezamos a decir palabras que no debemos de decir. Y yo creo que Dios hoy le está hablando a gente, que en medio de la situación, en medio de la persecución, de la lucha, de la prueba, de tantas cosas que se está viendo hoy en día, que tú estás pasando. Dios te dice, yo no quiero que tú cambies el lenguaje. Porque si tú tienes un lenguaje y Dios tiene otro, no se van a entender. Santo. No se van a entender. Entonces Dios quiere que tú hables el mismo lenguaje que Dios te está hablando. Por eso Dios tuvo que enviar al ángel y decirle, levántate. Ven, levántate. Porque dice que él quería, se echó a morir. O sea, le dijo a Dios, quítame tu aliento. Porque si se echó a morir. Fíjate, Rosa, que tú dijiste que Elías, en medio de la crisis, buscó refugio. Amén. Buscó refugio. Y él, él se coloca debajo de un enebro. Enebro es la palabra bros, que significa desnudez. Wow. Parémoslo, parémoslo ahí. El profeta. El hombre que vota, viene de votar el fuego. Pero, ¿qué es desnudez? Cuando dice, espiritualmente yo me desnudo. No, no, no. Desnudez, dárse la ropa. Bueno, literalmente. Literalmente, desnudez es no tener ropa. ¿Y cuál es la función de la ropa? Cubrir. Cubrir. La ropa te sirve para cubrir. Amén. Identifica tu asignación. Amén. Cómo tú estás vestido. De acuerdo a cómo tú estás vestido. Así te catalogan. Amén. Tu vestimenta me dice quién tú eres, a dónde tú vas y de dónde tú vienes. Sí. Y cuando Adán y Eva fallaron, lo primero que Dios les muestra. ¿Quién les enseñó a ustedes que ustedes estaban desnudos? Les dijo, ustedes cambiaron de árbol. Porque si en Ebro es el broche, el broche es de nudez. Y ellos comieron de un árbol. Él les dijo, ustedes cambiaron de árbol. Ustedes cambiaron de árboles. Ustedes cambiaron de árbol. Y de hecho, Jesús dijo, yo, el telescopio mío, para yo saber quién ustedes son, es un árbol. Dice, por su fruto, lo que naceré. Y el capítulo 23, verso 31 del libro de Lucas, Jesucristo, ahí en la postrimería de su ministerio, dice, si del árbol verde hacen esas cosas del seco, ¿qué no harán? O sea, si está diciendo, si el verde que tiene que toda su agua, su clorofila, le están metiendo machete, hacha, lo están derribando, ¿qué no harán con el seco? Elías se metió, se metió, debajo del enebro, debajo de lo desnudo. Y tú estás debajo de lo desnudo, entonces tú no tienes cubierta. Está descubierto. Guau, pastor, está muy fuerte esto, está muy fuerte, porque yo creo que Dios le está hablando a alguien que se fue fuera de la cubierta, que ha estado descubierto hace mucho tiempo, y se está preguntando el por qué. Hoy Dios viene a decirte el por qué te sientes descubierto. Porque te fuiste lejos del árbol que te cubría. Guau. Vuelve, vuelve, vuelve donde tú estabas cubiertos, amare. Vuelve, hoy Dios te dice que vuelva. Esa es la palabra de mi parte para esta tarde para ti. Llámanos a los números que están ahí en pantalla, queremos orar por tu petición. Sal del lugar de la desnudez, donde no tiene cubierta, donde todo lo que pasa, tú lo sientes, y te afecta, y te afecta. O sea, a alguien, Dios le está hablando a través de Rosa, le está diciendo, sal del enebro y vete a la cueva. Amén. Y no podemos seguir, tu tiempo se terminó, pero es un poco chocante, está diciendo, usted me está diciendo a mí, pastor, que me muestra, bueno, en la cueva conoció a Dios. Amén, amén. Es mejor la cueva y no hay tiempo para abordarlo. Y en la cueva, pastor, está caliente. En la cueva está caliente, y en la cueva no le ven su desnudez. Amén. Hay momentos que Dios te tiene que guardar, Dios te tiene que, debajo de lo que no te cubre, entonces, a alguien le está diciendo lo que dijo Rosa, tu cubierta hay que revisarla. Y entonces, y Dios no ha venido a avergonzar a nadie, simplemente a revelar los movimientos que tiene que hacer. Amén. Aleluya, bendiciones, poderoso, poderoso las primeras palabras, santo es el Señor. Voy a leer en Ezequiel 13, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de sus propios corazones, oí palabra de Jehová. Santo es el Señor, aleluya. Ahora, vemos aquí, pastor, público que me está escuchando, vemos aquí el profeta de los profetas, le da una orden al profeta Ezequiel. Le dice, ve y profetiza, profetízale. ¿Por qué él le manda a profetizar? Porque la profecía que está saliendo de ese pueblo es una profecía falsa. Es una profecía que no va de acorde con lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Y cuando yo me enfocaba leyendo este texto, yo decía, hoy en día, ¿cuántas veces quizá nosotros mismos, yo misma, puede ser que haya dicho en muchas ocasiones, Dios me mandó? Yo estoy profetizando lo que Dios dijo, y no es así, es mi propia palabra. Entonces, Dios, siempre se ha cuidado de esa falsa profecía. Yo creo que hoy Dios le está diciendo a mujeres, me quiero enfocar en mujeres, Dios le está diciendo a mujeres, mira, profetiza no lo que tú dices, profetiza lo que dice Dios. Cuando tú profetizas lo que dice Dios, Dios te respalda. Ahora, cuando tú profetizas de acuerdo a tus pensamientos, porque hay que ver otra cosa, muchas veces nosotros queremos profetizar y hacerle creer a la gente que le estamos profetizando de parte de Dios. ¿Y de dónde nosotros venimos cuando estamos dando esa palabra? A lo mejor de un mes, tres meses, cuatro meses sin coger la Biblia, sin concrearnos, sin ir, sin ir, sin orar. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que tu profecía será confirmada. ¿Y qué estaba pasando con ese pueblo? Ese pueblo, ese pueblo no estaba dando la profecía que Dios quería que se diera. Por eso él insta al profeta y le dice, ve y dile. O sea, él va directamente, él le dice a Ezequiel, profetiza lo que yo digo. Y eso mismo profetizó Ezequiel. Fue donde el pueblo y le dijo la misma profecía. Yo sigo diciendo, pastor, hay gente, yo entiendo que hay gente que tienen que estar mirando, tienen que tener cuidado con la profecía. Yo tengo llamado profético y yo soy demasiado delicada con eso, porque yo entiendo que eso es algo demasiado delicado. No podemos estar todo el tiempo diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, cuando Dios no te dijo, tú estás mintiendo. Ahora, si Dios te dijo, las señales van a estar. Eso fue lo que Dios dijo, eso fue lo que Dios dijo. Si en realidad tú estás profetizando en mi nombre, si yo le digo a Nery ahora mismo, tú te vas a ser millonaria. Y Nery se recibe en el nombre de Jesús. Y Nery se hace millonaria. En par de días, pastor, la profecía confirmó la palabra que yo dije. Así que, esa es mi palabra. Hay que tener cuidado, pastor. Bueno, la palabra profética, entonces, es para, porque es chocante, ya que tenemos a un profeta profetizándole a otro profeta. El texto dice que le profetice en contra de las falsas profecías. Porque la palabra profecía es como un anticipo, la palabra naví, es un anticipo, Dios adelantándose. El profeta es el representante de Dios delante del pueblo. Y el sacerdote es el representante del pueblo delante de Dios. Necesitamos, o sea, si hay algo que el espíritu de la tiniebla trata de avoltar, es el verdadero profeta. Pero la única manera de conocer lo verdadero es en medio de lo falso. La gente, nosotros, Dios no, Dios no quiere, la intención de Dios no es eliminar lo falso. Es dejar lo falso para darle autenticidad a lo verdadero. La manera de Dios saber cuál es lo verdadero y cuál es lo falso, eso es lo que dice el capítulo 28, verso 9 de Jeremías. Cuando tú profetizas de paz y se cumple la paz que tú profetizaste, entonces se sabe que la profecía es de Dios. Yo creo que para estos días, alguien, y creo que lo que Nelly está trayendo es que hay gente que han sido afectada, y me duele decir esto, pero hay gente que han sido afectada por lo que otros fueron fructificados. Hay personas que tuvieron su éxito gracias a una palabra profética, y hay gente que tuvieron su derrota gracias a una palabra profética, porque hay que ver quién profetizó, quién profetizó, quién. Dios no es responsable de lo que no salió de su boca. Aunque salga en nombre de Dios, no todo lo que está en nombre de Dios es de Dios. Ahora, Dios es responsable de su boca, no importa cuál sea la boca que lo reproduzca, y voy a aclarar eso, porque van a decir que no, sí, claro que sí. Dios, Jesús mandó a Judá junto con los 70. Amén. Y Judá fue, y Judá tenía legalidad para lo que hizo, porque ¿sabe quién lo envió? Jesús. Ahora, tú puedes ser un verdadero profeta, y si Dios no te mandó, tú no tienes legalidad. Amén. Y tú puedes ser un falso, y si Dios te envió, eso es un problema de Dios. O sea, por eso, Abdía, Micaía, perdón, cuando viene y dice, con Acab y Josafat, ¿a quién enviaremos? Y dice, con espíritu se parece, yo seré espíritu de mentira en boca de ellos. Amén. Cuando es Dios, es Dios. Por eso, esta base bíblica que nosotros estamos trayendo hoy, dice que tenemos también la palabra profética más segura, la cual, así bien, si estar atento, ¿cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Amén. La Biblia. Entonces, por encima de la palabra de ciencia, está la palabra de revelación, canonizada, esa que el Espíritu revela, esa que la gente muchas veces no quiere, esa palabra. Y el texto dice, tenemos también la palabra profética más segura. No está diciendo que las demás no son seguras, está diciendo que esta es la más segura. Creo que es del tiempo, el tiempo sí nos está yendo. Ana, ¿qué dice Dios que tú vas a profetizar? Amén, pastor. De tantas versiones, yo escogí, en 1 Samuel 16, 18, dice que, dice yo, que un siervo dice, le pregunta a un siervo si conoce a alguien, y él dice, yo conozco a uno que se llama David. Él sabe tocar bien el alpa, es lo primero. Lo segundo, que es un valiente guerrero, muy valiente. Lo último y no menos importante es que Dios lo ayuda siempre. Aleluya. Para entender este texto, debemos ir anteriormente, donde dice en el 14, que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Y no solo eso, sino que Dios envía un espíritu malo para que atormente a Saúl. Por causa de que Saúl rechazara a los buenos de Dios, le dio paso a que entrara a los malos de Dios. Y es ahí donde David entra en escena. Muchas veces... Explica, explica eso. ¿Cómo así? Amén, pastor. Porque Saúl fue escogido por Dios, pero él tomó un camino equivocado. O sea, él tenía la opción de seguir lo que Dios dijo de él, pero él decidió coger el mal camino. Entonces, cuando él coge el mal camino, automáticamente él está rechazando los buenos de Dios, y le da paso a que entre lo malo. Wow. Y cuando él le da paso a que entre lo malo, ya él le dio el permiso, el acceso. Wow. Entonces, ahí es donde llega la oportunidad de David. Cuando tú rechazas a lo bueno y entras a lo malo, entonces tú tienes que buscar otro recurso que manifieste lo que ya tú tenías, pero que dejaste ir. O sea, tú estás diciendo en otra palabra que, por ejemplo, el capítulo 11, verso 6 del libro de Primera de Samuel, dice el texto que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Amén. El Espíritu vino sobre Saúl cuando los samonitas se levantaron en contra de ellos, y él sacó su espada y tomó a dos bueyes y lo bandió en dos cuando el Espíritu vino sobre de él. Era tan fuerte que ese es el machete más amolado que tiene la Biblia. Pero nosotros después de Primera de Samuel 11, vamos al 16, y cuando nosotros vamos al 16, nosotros encontramos donde dice que el Espíritu de Dios se apartó. Ok, ok. En el 11.6 dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él. En el capítulo 16, verso 4, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y después, entonces, hubo que buscar a alguien que tuviera el Espíritu de Dios para que le predique y para que le hable. Entonces, hay gente que tuvieron, cuando tú no administras bien lo bueno de Dios, entonces viene lo malo que no es de Dios. Porque mientras tú tienes lo bueno de Dios en tu sala, lo malo del enemigo está en el patio, esperando que tú le des una sola oportunidad para entrar y hacer de lo suyo. Ahora, ese Espíritu del capítulo 11, verso 6, que vino sobre de él, ahora para él verlo en su casa, en su negocio, en su vida, en su matrimonio, tiene que esperar que David venga. O sea, lo que él tenía gratis de él, de él. Oye, oye bien, oye bien, el Espíritu de Dios viene sobre de David, y entonces, él siente alivio. Amén. Pero, pero este, pero aquí, cuando el Espíritu de Dios vino sobre de, oye lo que dice, al oír Saúl esta palabra, el Espíritu de Dios vino sobre de él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, lo cortó en trozo, y lo envió por todo el territorio de Israel a los mensajos. El Espíritu de Dios vino, y vino ira. No, no, hay que ver qué produce el Espíritu de Dios en cada quien, de acuerdo a su asignación. Mientras el Espíritu de Dios produce que David toque un arpa para liberación, el Espíritu de Dios, cuando vino sobre Saúl, venía una ira sobre de él contra el enemigo, que es la espada. David usaba arpa, Saúl no, Saúl usaba espada. Saúl cortó dos bueyes en pedazos, como si fuera un poco de pan con mantequilla, como nada. Sabemos que humanamente no hay machetes que van a cortar bueyes grandes en pedazos como nada. Y el Espíritu de Dios venía sobre de él, y mira lo que producía. Yo creo que Dios, ahora mismo le está hablando a gente, y le está diciendo a gente, cuida lo que tú tienes, porque si no, tú tendrás que llamar a David para que te lo traiga. David tendrá que ser administrador de lo tuyo, y tú tendrás paz cuando David te esté. O sea, lo que tú estás mirando que otro está haciendo, tocando, cantando, aplaudiendo, haciendo. Entonces el acceso que él tenía a la paz directa, ahora él tiene que recibirlo por medio de otro. Por medio de otro. Él tenía, y cierro con esto, tener un buen negocio de Dios, un negocio de Dios, y de cuidarlo, entonces viene un negocio del diablo. ¡Wow! Porque viene un espíritu del mal, viene un espíritu maligno, dice. ¡Wow! Tiene un compañero o una compañera de Dios, pero afuera hay uno que no es de Dios. ¡Yes! Esperando, esperando. Esa oportunidad. Esa oportunidad. Tú tienes un colega de ministerio, tú tienes un pastor, tú tienes un compañero de trabajo, que es de Dios, pero afuera hay otro, esperando que el de Dios se vaya. Fíjate que mientras estaba el de Dios, el del mal no pudo entrar. ¡Amén! Desde que salió el bueno. Entonces, yo quiero que la gente entienda, el tiempo se me fue. Palabras finales, Nelly, Rosa, Ana. ¡Amén, pastor! Yo pienso que lo que Dios te entrega, como dijo usted ahorita, tú tienes que saberlo administrar, porque es muy fuerte cuando tú estás en un nivel y tú lo desperdicias y tiene que venir otro que no es reconocido, que está aislado a hacer el trabajo que se supone que tú hagas. ¡Amén! ¡Amén! Mi última palabra es, cuida tu profecía. Di lo que dice Dios, no lo que dice Dios. ¡Amén! 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 Lo único que te voy a decir es que mire a ver dónde te estás sentando. ¡Mire a ver! Porque puede ser que donde te estás sentando no sea tu cubierta. ¡Amén! Voy a la primera pausa y regresamos con más de Hablemos TV Gracias. Es que algo ha pasado, veo a los hombres corriendo y a muchos gritando, padres que buscan sus hijos muy desesperados, parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado, y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado, y en este lugar donde estoy, gozo de calma. Mientras abajo en la tierra, así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé, en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir. La gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento. Que no haya en tu vida lamentos. Cristo nos llegue a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida, para cuando llegue ese día, el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento. Que no haya en tu vida. Que no haya en tu vida lamentos. Que no haya en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida, para cuando llegue ese día, el cielo puedas conquistar. Espera, pronto lleguen a todo. Espera, pronto llegue esa bendito sea el nombre de Jesús bueno ya estamos de regreso en Hablemos TV estamos listos para nosotros llegar a la recta final de este tiempo de bendición bajo el tema profetizando lo que Dios dijo primera de Pedro capítulo segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dijimos que lo que el apóstol Pedro dijo de parte del espíritu tenemos también la palabra profética más segura todas son seguras pero Pedro dijo esta es la más segura esta está por encima de cualquier profeta que tenga el planeta tierra y yo sé que la gente quiere una palabra que venga de la ciencia del espíritu pero Dios nos llama que nosotros busquemos primero una palabra profética que venga de la revelación de su palabra de lo que Dios escondió dentro del cano y hoy estamos hablando de esto yo quiero antes de pasarle a ustedes en este tiempo de bendición quiero que oremos por peticiones el Lourdes Pires de Río Piedra pide por reconciliación y sanidad Humberto de oración por Bruno por su mamá y por los pastores Humberto te llamamos aquí alguien dice buenas tardes primera vez en su programa que Dios lo bendiga que lo siga usando al pastor y a las hermanas y a los que están en los controles en los teléfonos claro que sí tengo un 911 de oración escribe Diana Rivera Diana Rivera también se comunica Gloria Marrero por fortaleza y Mabel por ella y su esposa Nélida Nélida Torre por salud y petición especial y por su hermana Ana Maylicia Moya por su papá Ángel por salud protección de finanzas Evelyn Mercado por salud de Carmen Molina está hospitalizada y también por Ramona Pérez por liberación de nietos Olga Cova por su hogar y su familia y Noemí Rodríguez también está pidiendo está pidiendo por salud Antonio Hernández desde Las Vegas, Nevada oración por regresar y por el taller espiritual quiere ser una mejor persona claro que sí Marcelina de Bayamón pide por Vicente que Dios lo cubra en una operación y por sanidad Providencia Bermúdez la oración por ella por su hermana por su hijo Pedro Ángel Vázquez que necesita una una vivienda anónimo por salvación y liberación Isidro Nevarra por su hijo su esposa también por Clara Solís por salud Lourdes la querida y oración por su familia tiene que ser nuda mi mamá esa es mi mamá mami papá bendiciones oración Alexander Rivera oración por por su matrimonio por reconciliación Margarita oración por depresión Carmen de Guaynabo por salud María Vélez y María Padilla oración por salud tiene 101 años wow no sé si estoy leyendo bien qué bendición un privilegio no sé lo que dice por salud y por amén wow no sé si tengo más peticiones aquí pero quiero quiero tomarme un momento para orar y luego entrar con ustedes bien rápido Padre nuestro Dios de misericordia te presentamos cada una de estas peticiones te pedimos que tú fluyas sobre los corazones a través de los televisores como medio y te filtre la gloria de tu nombre en el nombre poderoso de Jesús sana a nivel de rompe cadenas y te entregamos la gloria con un testimonio de gloria en el nombre de Jesús amén 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 y amén profetizando lo que Dios dijo wow santo Dios bueno pastores yo cogí esta este este versículo de Job está en 8 7 y dice y aunque tu principio haya sido pequeño tu trero estado será mayor wow santo Dios la verdad que aquí cuando vamos al libro de Job sabemos que el profeta Bildad proclama la justicia de Dios en este tiempo porque Job estaba argumentando mucho todo el proceso que estaba pasando verdad y estaba tan desesperado diciéndole a Dios porque esto he sido esto me han quitado todos mis bienes mi casa mi familia todo todo y la verdad que él era un hombre justo y y un hombre temeroso de Dios amén la verdad que que sí y a veces nosotros nos cuestionamos por qué por qué nos está pasando estas cosas pero Job Dios permitió que Satanás lo probara probara su integridad ay santo Dios yo no sé a quién Dios está probando en esta hora su integridad pero yo tengo que decir que Dios es un Dios de un tiempo preciso y que no importa lo que tú estés pasando que Dios está contigo en todo momento y si vamos a a ver Dios Job se mantuvo confiado íntegro porque él era un hombre temeroso de Dios y aunque dudó en un tiempo pastor porque dudó porque a veces nosotros sí dudamos verdad de esa palabra profética que que se nos dio y estamos esperando ese cumplimiento y eso no podemos detenernos no podemos este argumentar desesperarnos tenemos que esperar el tiempo preciso de Dios para que Dios responda porque lo que tú estás viendo hoy no es lo que verás en el mañana aunque tu comienzo haya sido insignificante para todo el mundo va a llegar un tiempo que será de grandeza porque Dios va en aumento la verdad que que Dios hace las cosas en su debido tiempo creo que lo que Dios está diciendo a través de usted la palabra la palabra postrero pues tiene varias notaciones pero una significa detrás 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 o sea el principio lo que está adelante el principio usted leyó en el texto en el texto verso 8 creo verso 8 7 si aunque tu principio haya sido pequeño tu postrero tu principio tu 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 comienzo sea pequeño pero pero allá atrás allá atrás en lo postrero lo detrás algo va a pasar algo va a pasar si pero algo va a pasar será mayor más grande será mayor más grande si yo quiero ver el crecimiento yo tengo que llegar hasta la parte de atrás exacto o sea es como como una fila larga y al frente está el inicio pero hay algo grande hay algo grande detrás entonces hay gente que están desesperados ahora mismo y no saben que Dios lo único que está esperando es que tú estás esperando que tu tu petición llegue o tu bendición llegue y Dios lo envió lo que pasa que está detrás está detrás está en lo postrero esta es la parte final en el apocalipsis de tu vida hay gente que no están que no están entendiendo que su matrimonio tiene un génesis pero tiene un apocalipsis su negocio su ministerio tiene un génesis su finanza pero tiene un apocalipsis tiene la postrimería tiene la parte de atrás y le están diciendo me están dejando detrás pero allá detrás cada vez que hay un concierto hermana y que hay un evento de una pelea una cartelera de boxeo ¿con cuál cierran? ¿cuál es la última? con el último la mejor la mejor grande la mejor la que va a impactar entonces hay gente que lo están dejando de último y están gritando porque ahí se olvidaron de mí no es que es que tú eres la pelea principal exacto o sea tu mejor tu mejor lanzador llamado usted daba práctica de béisbol el taponero el relevista el Mariano Rivera el que va a cerrar el partido por eso Jesús fue lanzador taponero tallaron muchos lanzadores abridores como Moisés usted recuerda Moisés Moisés de Azul digo yo no sé yo no sé eso soy yo eso soy yo pero a Elías Maisequiel a Josué pero cuando llegó el noveno INE el lanzador le hizo así y Jesús el Galileo el rubio de Galilea se lanzó y dijo pásame la bola entonces hay gente que no entiende hay gente que quieren ser ellos lo primero entonces ya en el cual en los juegos de estrella estoy hablando de sí porque usted fue instructora de béisbol en el juego de estrella los jugadores menos famosos lo dejan de último ellos dan los batazos ganadores esos son los que impresionan esos son los que impresionan lo que cierra aquel que no no se ha visto es el que sale de la banca de la banca para traer la victoria alguien ahora mismo cogió ánimo y nos está escribiendo diciendo ya yo entiendo lo que Dios me está diciendo aquí hay una presencia tan poderosa en lo que Sorayda está hablando yo decía wow Dios mío normalmente yo tengo el ritmo cardíaco lento pero hoy yo siento ese ritmo que va a mil y quiero partir de una palabra que en el primer grupo usted tocó pastor que usted decía que cuando el espíritu de Jehová vino sobre David David tocaba el arpa y que cuando vino sobre Daúl Daúl Saúl perdón Saúl se iba a la guerra Saúl peleaba y quiero partir desde esto porque la base bíblica que yo tengo dice entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y será mudado en otro hombre eso es en primera de Samuel diez seis porque parto desde acá de la primera parte en la cual ustedes estuvieron hablando porque como dije verdad que cuando el espíritu de Dios venía sobre David David se inspiraba y adoraba y cuando venía sobre Saúl Saúl se inspiraba también y decía vamos aquí vamos a pelear aquí vamos a tomar acción y vamos a ir en contra del enemigo y entonces aquí cuando vemos la vida de Saúl vemos que Saúl sale en esta historia Saúl sale a buscar la asna de su padre que se habían perdido pero de momento Saúl se encuentra con el profeta que era el profeta de el momento llamado Samuel y dice anteriormente que Samuel toma su redoma y lo unge aleluya y aquí en esta parte bíblica verdad porque es una historia que tiene muchos componentes dice que después de esto entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará relacionado con este tema donde dice profetizando lo que Dios dijo Dios le dice a Saúl mira cuando el espíritu de Dios venga sobre ti entonces tú vas a profetizar le da una directrice y le dice mira tú te vas a encontrar con un grupo de profetas que vienen del lugar ardo que vienen de buscar de Dios que vienen de tener oración que vienen de tener conexión y cuando tú te encuentres con ese grupo de profetas tú vas a entrar dentro de ellos cuando tú entras en el lugar donde ellos están ahí van a ver salterio van a ver arpa ¿por qué? porque creo que es muy importante el ambiente que hay en el lugar para que se profetice es necesario preparar un ambiente propicio para poder profetizar y es lo que está pasando aquí por eso el profeta le dice Eliseo le dice yo voy a profetizar pero antes de yo profetizar yo necesito que me cambien el ambiente yo necesito que me preparen un ambiente donde que la revelación de la palabra pueda fluir así que parto desde esta base cuando dice que el espíritu de Jehová y ahí es porque cuando hablamos de espíritu en el hebreo una de sus estimología es ruah que significa inspiración así que Dios el profeta le está diciendo o sea yo digo esto es de profeta a profeta Saúl que conste no era un profeta Saúl fue llamado y fue seleccionado a buscar aleluya algo de su padre y se necesita que se levante una generación de jóvenes de damas de caballeros que diga yo voy a hacer el trabajo de la casa yo voy a salir a buscar lo que se perdió en la casa y cuando él está haciendo esa asignación entonces él se encuentra con un propósito que desde la eternidad Dios tenía para su vida y ahí como decía el espíritu que significa inspiración Dios le dice tú te colocas en el lugar donde están los profetas que están inspirados entonces yo voy a inspirarte y cuando yo te inspire entonces tú vas a profetizar y necesitamos entrar primero crear un ambiente ver cuál es el ambiente que hay aleluya para poder profetizar si entramos en un ambiente donde que primero nos encontramos un grupo de personas que habían salido del lugar harto de orar de buscar de Dios que están en una reunión que están en adoración aleluya entonces luego entramos ahí entramos en esa atmósfera de adoración nos entregamos delante del Señor yo creo yo creo yo creo yo creo de que a alguien Dios le está diciendo profetizando que tiene que manejar su ambiente porque mientras Saúl caminó entre los profetas lo que los profetas tenían se le pegó a alguien Dios le está diciendo ahora mismo y yo creo que hay madres que están orando por sus hijos y le están diciendo y hay alguien diciendo ahora mismo más que esta mañana yo le estaba diciendo a mi hijo tiene que cambiar ese grupito a Saúl a Saúl le dicen tú vas a caminar entre ellos y lo que ellos hacen cuando el Espíritu de Dios caiga sobre de ti igual como hay sobre de ellos o sea no hay manera de que tú y yo caminemos con el mismo Espíritu y que nos hagamos lo mismo Dios está diciendo si tú quieres hacer lo mismo que yo que te caiga el Espíritu que yo tengo entonces Saúl mientras Saúl estaba caminando entre un ambiente profético Saúl fue contado no que él fue un profeta lo contaron como profeta tan pronto Saúl se va a la batalla y se va con un grupo de gente que no soportan el Espíritu y ese grupo de gente muchos de ellos tenían un espíritu de miedo un espíritu de rechazo entonces sobre Saúl vino el espíritu que esa gente tenían tiene que ver tiene que ver y yo sé que hay gente que ahora mismo están en la casa llorando tiene que ver con cómo es tu ambiente tiene que ver con tu ambiente a ti te están contando como mentirosos te están contando como no no Dios te va a contar a ti como un profeta si tú andas entre los profetas inspirados y no solamente eso una vez Dios lo cuenta como un profeta algo que me gustó acá y con esto termino que Dios le dice tú vas a profetizar y también te voy a mudar en otro hombre o sea de aquí para atrás lo que tú eras ya tú no lo serás tú serás otro hombre tú serás otra persona Dios mío es que cuando la unción de Dios cae sobre nosotros es que no podemos seguir siendo lo mismo tal vez a los que están ahí conectados tal vez te decían mira tú eres tal vez un alcohólico tú eres un adicto pero es que cuando la unción de Dios llega que cuando Dios te toca Dios te muda en otro hombre yo creo que Dios va a mudar gente en otro le va a dar un nuevo yo entiendo que Dios lo está haciendo ahora mismo pero yo creo que algo muy fuerte y le paso a Fernanda porque Dios le está diciendo yo quiero operar en dos dimensiones a la vez primero yo quiero que tú seas un gran profeta yo te quiero que tú seas contado entre los profetas yo quiero espiritualizarte pero quiero humanizarte yo quiero que tú seas un buen un gran humano porque hay gente que cuando se hacen espirituales entonces no son tan buenos humanos y cuando son buenos humanos no son tan buenos espirituales entonces Dios le digo a Saúl yo quiero que tú seas dos cosas primero yo quiero que tú profetices como ellos pero segundo yo quiero que cuando ellos te vean no solamente vean al rey que profetiza ellos vean al hombre humano que está ahí el hombre humano que también que hay momentos que aunque somos espirituales también necesitamos ser hay que decirle al otro mira yo soy espiritual pero yo soy yo soy un hombre por eso Dios tiene que mudarte en otro hombre porque si te dejan en el otro hombre hay problemas en ese hombre amén aleluya de verdad que quiero saludar a todo el que se sigue uniendo a nosotros en este día y hay un ambiente muy poderoso desde que empezó la primera parte del programa empecé a sentir algo muy fuerte de parte de Dios y yo soy una persona que cuando hay una impartición no importa si yo soy parte del grupo yo me quedo como pensando y analizando qué es lo que hay de todo esto que yo puedo aprender y desde que estaba mi hermana Rosa que creo que fue la que inició la primera parte ahorita había una impartición de palabra muy terrible de parte de Dios y yo sé que esto no es solamente palabra para quedarse gravitando en el aire sino que va a marcar algún corazón y yo quiero acompañar lo que han dicho mis hermanas leyendo un versículo en Éxodo 3 en su capítulo en su capítulo 3 versículo 7 donde Jehová habla a Moisés y le dice dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores pues he conocido su angustia y he descendido para liberarlo de mano de los egipcios y sacarlos de allí de una tierra y llevarlos a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares de los cananeos y demás todo lo que se ha mencionado aquí hay mucha profecía mucha palabra y yo sé que alguien tiene que estar recibiendo en su casa y mi hermana Rosa mencionaba ahorita que tú tienes que saber el lugar en el que tú estás nosotros a veces estamos posicionados donde tenemos situaciones por ejemplo el pueblo de Egipto había una palabra para ellos y ellos clamaron y el Espíritu Santo de Dios dice que lo escuchó pero Dios te escucha y Dios responde pero Dios responde a su manera Dios responde en su tiempo dice que lo que clamaron fueron ellos pero Dios se dirigió a Moisés que era la persona de ese momento y Dios habló con él para responder a un pueblo que le estaba clamando porque muchas veces nosotros hablamos a Dios pero estamos esperando la respuesta de la manera que nosotros queremos a veces nosotros estamos pidiéndole algo a Dios y estamos utilizando el canal que nosotros queremos y yo quiero si tuviera que ponerle un tema a esta partecita yo diría canal que es un canal pues un canal te permite comunicar o transmitir algo de una parte a otra por ejemplo este programa yo sé que ha sido de gran bendición para mucha gente está siendo transmitido por un canal si yo quiero ver este programa Sara Zoraida Pastor yo tengo que venir a este canal o yo tengo que esperar que este canal transmite el programa yo no puedo venir a pedirlo en el canal que yo quiero tengo que recibirlo en el canal que se está utilizando yo sé que hay muchos más programas que han sido de bendición si yo quiero recibir lo que hay allí yo tengo que ver este canal entonces Dios utiliza el canal que Él quiere a veces estamos pidiendo cosas y estamos esperando que Dios nos dé el canal que nosotros queremos y nosotros tenemos que empezar a recibir como Dios quiere hubo un pueblo que necesitaba un canal para ser liberado y quién era ese canal en ese momento el canal era Moisés fue lo que Dios utilizó a veces nosotros no queremos ciertos canales porque nosotros cuando crucemos el Mar Rojo no queremos compartir lo que Dios ha dado con ese canal nosotros queremos decir yo pasé mi desierto solo yo crucé el río solo porque yo no quiero compartir mi victoria con nadie y Dios te dice en esta hora si tú necesitas una ayuda y tú me la pediste a mí recibe la como yo te la estoy entregando tú no me puedes poner a mí divisiones tú no puedes limitar a Dios ni encerrarlo porque Dios opera de la manera en que Él quiere si Dios dijo que te va a bendecir y tú te sientes inseguro de la manera en la que Dios está tratando con esa bendición que tú estás esperando Dios es un Dios de señales dile Dios mío yo necesito una señal porque Dios no va a usar a todo el mundo siempre hay alguien específico para Dios usarlo como canal para operar en tu vida en tu matrimonio en tu casa en tu trabajo la base bíblica tuya que tú terminas de leer ahora mismo dice yo he visto la aflicción de este pueblo de este pueblo o sea Dios dijo a Moisés yo vi yo vi ahora el pueblo sabía que Dios lo vio no porque no Dios no le respondió a ellos Dios no le respondió a ellos Moisés está allá arriba yo no sé a cuántos kilómetros de distancia ni siquiera estaba en el lugar ni siquiera está en el lugar ni siquiera está en el lugar y Dios le está diciendo yo lo vi yo lo vi y ellos clamando allá pero Dios no le dijo a ellos hey mi gente yo lo vi no hay gente ahora mismo que Dios está en una reunión por causa de ellos Dios le está respondiendo por causa de ellos y usted va diciendo más palabras de motivación no no es lo que Dios está dando ahora mismo se lo dio a Fernanda la palabra aflicción la palabra aflicción en el griego es la palabra klipsis que significa presión y Dios está diciendo yo estoy viendo que te están presionando a alguien Dios le está diciendo yo Juana yo estoy viendo Juana que la presión que tú estás pasando yo estoy viendo lo que David lo que Tony tus familias tus familiares están pasando yo estoy viendo la presión que te están metiendo a ti klipsis es presión y si voy si en vez de griego voy a la palabra hebrea zarar que es aflicción es la palabra envolver Dios estaba diciendo yo estoy viendo en que lo están envolviendo yo vi el trapo donde envolvieron a mi gente yo estoy viendo que el sistema de Egipto es como un manto y lo está envolviendo me están envolviendo mi gente Moisés dile a ellos dile a ellos que yo veo en que lo están envolviendo te están envolviendo aflicción zarar es envolver te están envolviendo y Dios dijo yo vi la envoltura que te están envolviendo y yo no te quiero para eso yo he venido yo he venido para romper esa envoltura palabra final de Fernanda nos vamos yo lo que pienso pastor y yo lo siento de parte del señor nosotros no podemos ignorar lo que Dios está haciendo ni ignorar el canal que Dios está utilizando y muchas veces nosotros no tenemos respuesta directa pero Dios utiliza a alguien para nosotros poder recibir esa respuesta que estamos esperando wow de verdad que está muy fuerte lo que está sucediendo así que seguimos creyendo de que Dios en el día de hoy ha bendecido tu vida con una palabra amén amén yo le bendiga yo tengo que decirle que sigan perseverando que sigan confiando que lo que Dios prometió para su vida ha de cumplirlo en el tiempo propicio de Dios el capítulo 11 del evangelio según San Juan y con eso nos vamos Dios le dijo Lázaro ven fuera y el otro texto dice que cuando él salió dice que él dijo desatarlo desenvolverlo desenvolverlo y si la palabra aflicción es la palabra t-s-a-r-a-r le está diciendo suéltenlo ¿sabe qué es lo que le estaba diciendo a María y a Malta? él está vivo pero todavía está afligido Dios él está vivo pero todavía está afligido desatable suértenlo la aflicción es una presión una opresión es un manto que ata y está diciendo hoy te suelto quisiéramos decir mal por el tiempo se nos fue vamos a orar por las otras peticiones fuera del aire nos vemos la semana que viene en un programa más de hablemos de bendiciones el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para ctn internacional y Gracias por ver el video.